¿Cómo se dice Noche de Brujas en Quechua? Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Y justo, 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 este video se graba 31 de octubre y pues bueno. Ya hemos aprendido en el video 16 esta palabrita, el verbo laijai que habíamos conjugado. Y también hemos aprendido que el sufijo a genitivo q sirve para indicar quién es el que hace la acción. Eso es lo que vamos a utilizar para traducir. Si tenemos el verbo laijai, que es embrujar, hacer hechicería, hacer brujería, entonces la persona que hace la acción sería laijaj. Esta es la palabra utilizada para referirse a brujo, bruja, hechicero, hechicera. Laijaj. Entonces la frase, en realidad esto ya podría, con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, traducir ustedes. Noche, noche, de brujas, de brujas, acá tenemos esta palabra que es sustantivo, un de, de pertenencia. Y aquí tenemos lo que le pertenece a las brujas. Entonces la estructura en el quechua habíamos aprendido que tengo que poner el pronombre primero. Entonces esto se viene a este lado, luego está acompañado el de, y luego simplemente ponemos noche, agregando sufijo de pertenencia. Entonces, ¿cómo es? Aquí otro detalle, ¿no? Esto también ya lo hemos aprendido. Aquí la palabra es, está en plural. Entonces si tengo laijaj, laijaj, que es singular, para que sea plural, lo único que tengo que hacer es agregar que es sufijo kuna. Ya está. Laijaj, laijaj, kuna, ahora significa brujos o brujas. Ahora, para indicar pertenencia de, tengo que poner acá el sufijo, ¿cuál era? De, de, era, pa. Entonces, aquí que dice laijaj, kuna, pa, es de brujas, de las brujas. Ya, recuérdate el tema de los artículos, las, queda sobreentendido, laijaj, kuna, pa, de las brujas, de brujas. Y simplemente tengo que poner noche en este lado. Noche en quechua es tuta, tuta, pero en el quechua hay que poner el doble posesivo. Entonces, aquí tengo que poner un sufijo, sufijo de pertenencia. ¿Qué sería laijaj, kuna, pa? Sería ellas, ¿verdad? Ellas. Entonces, es tercera persona plural. Entonces, en acá, ¿qué sufijo va? Un cu. Y esa sería la traducción de esta expresión. Noche de brujas, en quechua, es laijaj, kunapa, tutanku. Ya está. Así de sencillo, aplicando todo lo que hemos aprendido. Y añadiendo también, aplicando el sufijo, kuna, cuando indicamos pluralidad. Y bueno, ya que este video se graba en esta fecha, pues vamos a poner más palabras, tal vez relacionadas a esta. Ya habíamos visto que sangre es yaguar. Eso es sangre. Aherida es kiri. Muerte es uanyui. Uanyui. También, ¿no? Esto como verbo sería morir. Como sustantivo sería muerte. Como imperativo sería muere. Dado que también se suele mostrar dientes en los disfraces. Diente en quechua es kiru. Dulces. Dulces en quechua es aña. Caramelo. Todo lo que sea dulce, una golosina, es aña. Tener miedo sería mancha cuy. Mancha cuy sería tener miedo. Man cha cuy pach. Esta expresión mancha cuy pach se refiere a que provoca temor. Mancha cuy pach, runa. Si le agrego acá, runa. Mancha cuy pach, runa. Sería persona que provoca miedo. Persona que da miedo. Mancha cuy pach, runa. Luna. Esquilla. Calabaza. Uy. Es mati. Aunque esta misma palabrita se utiliza para referirse a los platos hechos a base de la calabaza. Mati también es el recipiente creado a base de calabaza seca. Murciélago es masu. Masu. Otro es la misma palabra. Masu. Ucucha. Es una combinación de palabras. Esta parte significa ratón, pericote. Y como que es una palabra que indica que es una criatura con esta apariencia. Otra palabra que también es lo mismo para murciélago es la palabra chiñi. Chiñi. Esto también significa murciélago. Entonces tienes esta forma, esta forma o esta forma. Y esta palabrita chiñi puedes encontrarla así como ch o escrito a veces con el apóstrofe chiñi. No es chiñi sino chiñi. Pero también la puedes encontrar así. ¿Cómo se dice casa embrujada? Casa embrujada en quechua sería lai ja sja huasi. Lai ja sja huasi. Bueno, esto es fijo y ya lo veremos después. Lai ja sja huasi es casa embrujada. No es más derivación del verbo lai ja y embrujar. Ya puedes sobreentender es ja. Lai ja sja huasi, casa embrujada. ¿Cómo se dice sombrero en quechua? Chuku. Otra palabra para lo mismo es lujo. Chuku. Lujo. Lujo. También muchico. Muchico. Todas estas palabras las vas a encontrar para referirse a sombrero. Y pues la palabra lujo a veces escrita con r. Lujo. 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 Es lo mismo. Aunque esta palabra, también esta misma palabra, se puede utilizar para gorra. No es precisamente un sombrero, sino la prenda que se pone en la cabeza. Para abrigar más que para proteger de cómo va el sombrero. Es diferente. Pero se suele utilizar también estas tres palabras para sombrero. Y bueno, no sé qué más poner. Yo voy a terminar esto haciendo un dibujo. A ver qué tal me sale. Y pues yo me despido. Cuídense mucho. No te repasen el video y voy a ser criticado por haber hecho esto. Listo. Ya está. Me voy. Ahora sí. Cuídense. Nos vemos en la siguiente lección. Y ya está. Y ya está.